y ahí vamos en DAT ISLAND RIPTIR, no, es broma, DAT ISLAND SECAS pero bueno, vamos a empezar por cargos estos dos vamos a ver venga, 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 ven aquí, ven aquí gracias por la pasta muy bien, vamos por aquí toques, muy bonita a ver, aquí hay más mira, ese está de pie, ese está de pie, ese está de pie, ese está de pie, ese está de pie me cago en... Joder, que susto A mi no me vengas así, que te meto Que te estés quieto, te lo estoy viendo en este tío Me cago en vosotros Te lo cuento después, ¿o no? Me cago en ti ¿Tú qué? ¿Esa puerta bien? Si es que... me aprendéis, ¿eh? Vamos a ver A lo que iba 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 ¿Y esto qué le pasa? ¿Qué le lanzó en el 2? Batería, no sé para aquí, pero bueno ¡Quieta! ¡Fruta! ¡Quieta! ¡Fruta! ¿Qué te he dicho? ¿Se ha lanzado contigo o qué? ¿Se ha lanzado contigo o qué? A ver... Por aquí Mira, sabe, pide esta ¡Epa! 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 ¡Que bien! ¡Todo correcto! ¡Joder! ¡Que le estoy petando la cara! ¡Mórate ya! ¡Ya! ¡Bien! 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 ¡Vamos adelante! ¡Al camino! ¡Dio que cogí el coche! ¡Esto no funciona! ¡Muente paisaje! ¡Ya estoy en casa! ¡Oh, clavos! ¡Que bien! ¿Quién no quiere claves? ¡Clavitos buenos! ¡Hola! ¡Hola! Jack! ¡Una voz! ¡No! ¡Mierda! Para empezar... ¡Ahí va! Jack Daniel... ¡Estoy a chocar joder de Jack Daniel ya! ¿Como es en here? ¡Estoy a amar eh! ¡Estoy a amar! ¡Estoy a amar! ¡Hola Max! ¡Si! ¡Claro! ¿Por qué no? ¡Vámonos! ¡Que si! ¿Qué tal es el Juanca? A ver... ¡Eh! ¡A ver! ¡Buscar un imán! ¡Vámonos! 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 Estos son los que tenían pepinos! ¡Este! Está perfectamente... ¡Este! ¡Vale! Y ahora tengo una... ¡Y ahora tengo una... ¡Av! ¡A no una O's! ¡A ver! Inventario... ¡A ver! ¡Que me lo coloque bien las cosas yo! Cuchillo de gitano Esta no la tengo aquí Vale, pues esta va Aquí ¿Qué narices le pasa a mi Cuchillo? Me lo acabo de reparar Mierda, aunque he reparado a otro Sí, aunque he reparado a otro ¿Ves? Esto está perfectamente ya Como nuevo El bate con nuevo Funes americanos como nuevos Y esto está un poco así de sangrado Pues mira como es suciado Bueno, pues a patas me toca ir Los americanos No se digan tanta tormenta Si aquí no hay tormenta ¡Tu paraíso! Paso de ti Venga a buscarme ¿No? Sí, ha solucionado esa pierna Creo yo Venga ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy... ¡Ahora! Mira que botte ha pegado Mira que botte ha pegado Mira que botte ha pegado Al suelo ¡Nada! A patadas Arrega todo ¡A patadas! Arrega todo Distrito Bungalus 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 ¿Qué has dicho? ¡Que te parta los muebles! ¿Tú qué? ¿A qué vienes? ¿Buscas pelea? ¿Vienes a pelear? ¡Toma ancho! A ver, ahora Bate Guay Vamos a ver No es demasiado grande tampoco el mapa Es grande los cojones, pero bueno, se puede recorrer rápidamente ¡Fui! 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 ¿Qué pasó? ¡Ah, mira, brota! ¿No se ha caído? ¿Dónde está? ¡Fui! 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 ¡Fui!